bueno pues ahí está vejez de la frontera y vamos a subir esto es parte de la estructura del acueducto romano que lleva agua vejez y vamos a ir para allá vamos a subir y venga acompáñame tú te vienes chiquitín tú te vienes bueno pues que esto sea una excursioncita y está a dejar allí y aquí es el acueducto y por ahora los perros deciden seguir bebiendo agua coge por este cañizal este arroyo de cañizal a ver compañera usted va venir un poquito que sea y tu compañero venga es que al final me he quitado los zapatos deportivos que es que estoy más cómodo descalzo ya me he acostumbrado no por el agua solo sino porque no sé es más cómodo vamos imagínate que tú vas por aquí vale bueno pues si quieres puedes ya ir poniéndole conciencia de activación al adn de naturaleza de la gente que está por aquí descalza descalzo y aquí en la naturaleza parece ser que se conecta más con las frecuencias schumann que recibamos todas estas frecuencias de compañía de los amables perrinus las cañas el agua de manantial ahora estoy conectando con un ambiente distinto por ejemplo que si estuviera la ciudad mi adn se está activando de distintas maneras por genética por por epigenética sabe y mis mitocondrias que parece que son son bastante tiene que ver con la epigenética está avisando al núcleo quizás de de en la modulación eso a la información que le envía o que recibe por la mitocondria por la membrana por lo que fuera está modulando otras síntesis de proteínas quizá diferente a la de la ciudad y esto la han quitado todo pero es que había aquí un campo de cola de caballo esperamos bestial ya que será otra vez bestial cola de caballo por ejemplo si tomas cola de caballo y sobre todo con intención de mi punto de vista son tienen bastante silicio pues pueden ayudar a esa parece ese cambio de la química del carbono a la del silicio vamos a seguir por aquí y yo creo que me he metido también bueno seguimos